Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un video mas de esta sub World Truck de Castlevania Loro Shadows 2 Estamos en el episodio mas o menos creo que este es el 15 o es el 16, bueno por ahi ya mas o menos Yo se que algunos van a decir, Peter cuando vas por los coleccionables, ya casi, ya casi De hecho en el dia de hoy, bueno si en nuestra batalla de hoy, tenemos una batalla bastante buena Para los que estuvieron viendo el video de ayer, bueno esto es lo que les estaba explicando sobre que tenemos que llenarlo Como pueden ver poco a poco se va llenando esa madre del centro, los siguientes ataques que mas o menos es counter con S Y el de en el aire hacer, bueno pues ahi la llevamos, aun tenemos varias cosas que hacer Aqui tambien ya tenemos otra mejora al tope O no, ah no, era esta la que ya tenemos al tope, cual era? Es que si como lo usamos, entonces ahora vamos a comprar aqui Ja 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 Vamos a comprar este porque este tambien es en sillón Este de aqui cual es? Y ya vamos a comprar, ah! Queria comprar otro mas todavia Este que antes lo teniamos y que nos lo quitaron, con ese ya podemos romper counters Este es muy bueno, pero híjoles hacerlo, esta medio medio Este si, como no, este es de mis favoritos Y vamos a ver si compro uno mas, ya que estamos por aqui en esta Ok Y a ver, uno mas por aca Si en definitiva tenemos muchas cosas que hacer todavia jaja Pero bueno, los desafios y sha lala Se sacan todo esto Asi que ni se apuren Ok, a ver si vamos a pagar aca Porque bueno, en teoria tenemos que aprender algo Tenemos que aprender este boton de aca Puta madre, no tengo magia Ah, esto va a estar entretenido Esperemos pasarlo a la primera Porque si no, pues se les edita Para que no sufran como yo En lo que me voy a tardar en pasar esto Tenemos que irnos hasta alla arriba Para una pelea bastante épica Bastante, bastante chingona Y agridulce al mismo tiempo Y con estos dos compadres aqui Lo unico que me gusta es que aqui Ya no tienen el fucking escudo Entonces son dos, tres fáciles Ok, y el lanzallemas cuando me lo sacaste cabron Uff, quitense, quitense Porque con el disparo yo no me meto Cabrones Ay, que su fruta madre Que bueno que tenia la vida al tope Porque si no No estoy conteniendo pero ni de chiste Hazle daño a ese cabrono a mi Hazle daño a ese cabrono a mi Bueno, jejeje Ok, eso medio lo vi venir Es que si nunca conteria Entonces me estaba yendo un poco mal Pero bueno, vamos a editarlo y esperemos que Ahora si lo pase Ok, pues vamos a intentar No se pierde nada Quitense Ay, que mamade Quitate, quitate Ay, bravo Bueno, es bravo Bueno, vamos a ver Bueno, no, 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 no No, no, no. Decídete, ¿qué vas a hacer, cabrón? Sí, claro. Ahí estás, bueno, para acá, cabrón. Ya te tengo aquí, y de aquí no sales hasta que seas violado. Primero, véngase. Y que quédense con el regalito. Sí. Ay, Dios. Ay, Dios. O sea, me dispara por la espalda, eso es real. Literalmente me disparó por la espalda y me lo hizo dos veces. La primera me quedé callado, pero ya la segunda. ¡Ahí está! Si dije algunas cuantas groserías en esta parte, discúlpenme, pero es que es una mentada esta parte. Literalmente, ¿cómo se atreven a ponerte dos? O sea, estar atacando dos máquinas al mismo tiempo, con eso ves que te están disparando al mismo tiempo. Sí, es una mentada. Vámonos, porque ahora empieza lo bueno, ¿cómo no? Vámonos por acá, y ya saben cómo va esto, pero es para acá la madre. Y ahí está. A divertirnos. ¡Woohoo! Esperen. ¿Soy yo o ahí había algo que quería? Bueno, ya ni pienso. Ay, no, aquí es a huevo caminarla. Bromilla. 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 Son las reliquias de Gabriel. Es que va a ser pelea OP, pelea OP Ok, jajajaja, es que aquí es cuando empieza lo bueno, va otra vez, va Ok, jajaja, es que te va, va otra vez, va otra vez, va otra vez, va otra vez, va otra vez No, 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 no No, 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 no Ok, pues vamos cabrón Counter Y luego con el clásico Y y les recuerdo para mis amigos Doleplay 3 que con triángulo Entre counter Y bueno ahorita porque se me está cayendo el cabrón Ay dios Es que como llegó a la fucking esquina pero si no Así entre counter y eso me lo estaba Dando bien bonito ahorita Ay bueno F*** Ah F*** Ah Viene con todo, eh Y que no se abre camino Ok, pues aquí se va a poner interesantón La cosa, digo, es que jugaron Lord Shadows 1 y se acuerdan del primer este El vacío, uff, esto tenéis que hacer counter Uy, publicar troco Recuerda muy bien lo que tenemos que hacer aquí Tería mejor Uff, y es bastante fácil de hecho Ok Verde Pero, pues aquí vamos otra vez Vamos, vamos Venga contillo Gabriel Uff Vamos a asumirnos la vida porque la tenemos bajísima Queda alguna Si queda esta de acá Uff Pero también puedo hacer counter con la espada Mi campeón, así que no espero Uff Algunos se deben, muchos se deben de acordar de este pequeño demoncito Es tan extraño peli, el leer contigo mismo Es como, o sea, no te puedes verlo De nuestro lado, entiendo, pero Tiene todas nuestras reliquias Tiene nuestras alas Tiene, para el salto doble Tiene No mames ¿Cómo se llama? Las botas Pueden ver que tiene el guante también O sea, ese wey tiene Es como, si los que han jugado a hacer las reliquias también, chicos Es como si peleáramos contra nuestro yo oscuro No mames Es nuestra copia Tiene nuestras madres de, con lo que le hacemos un chingo de daño a los gampiros pero ahorita se me olvidó el nombre Ese es mi Gabriel Ja, 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 ja Qué pedo con esta pelea Ja, ja, ja Este es de mis peleas favoritas de todo el juego, eh Tengo que admitirle que esta es una de mis peleas favoritas de todo el juego Si, y ahora Nos vamos por las chelas o que pedo Entonces ya ves, los rumores, los rumores Estoy inmortal, guerrero Algo que los Balmontes no piensan Nos vamos a esconder las personas aquí que no han sido infectados No sé cuánto tiempo podemos aguantar No tiempo No, no Es un antídoto a la infección Del mío, como siempre, a huevos I stand alone You help me Maybe I can help you You're looking for the acolytes, ¿no? You know where they are Not exactly But I do know how we could flush them out Follow me Lo seguimos No nos queda de otra No nos dan opción We have to get away from the church Follow me Ok amigos Pues lo vamos a dejar aquí Este Pues ya vamos a ver Bastantillo Digo Una vez que esto esté editado No estoy seguro de cuánto duró Pero La verdad es que yo sí tenía muy en claro Que este video iba a acabar justamente aquí Entonces pues lo que haya durado es lo de menos Aquí acaba Rápidamente les digo Porque pues no estoy poniendo los pergaminos Porque ya los leí Él es el último Víctor Belmont Es el último de los Belmont Creo que eso sí lo dijeron ahorita en la historia Y tiene Nuestras reliquias Gracias Que bueno Una vez que Pues el castillo fue derrotado Bueno Drácula estuvo dormido durante varios años La hermandad se puso a buscar dentro de las ruinas del castillo Y se tardaron varios siglos Hasta que encontraron Bueno pues las botas Las alas Y este La Pues el reliquiario este Que lanzamos para Ay se me fue el nombre de esta madre El De Ah lo que seamos contra los vampiros Que pues aquí creo que no No tuvo mucha chance de usarlo contra mí Porque pues Sí que me lo Cacheteé bien rápido Con Y O triángulo en casa de mis amigos del Play 3 Pero bueno Aún así Esta batalla me gustó mucho Insiste de mis favoritas Déjame en tus comentarios Hasta ahorita ¿Cuál ha sido tu batalla favorita? Si ha sido esta Si ha sido alguna anterior No nos fue tan mal el encounter También este con una buena cantidad de encounters Estuvo rapidona Y pues bueno Yo fui Peter Recuerda Que cualquier duda o comentario Me lo puedes dejar aquí en YouTube Siempre los leo Que estés muy bien Y hasta la próxima Bye bye Chau Chau